Yo no voy a ir a España, ya se lo dije, ¿qué voy a hacer yo por allá? Ojalá me hubieran dado una oportunidad así, mamá. ¿Qué cosa iba a estar escupiendo yo encima? ¿Otra vez? Toda la vida calabando, nadie quiere entrar. Ya empezamos con los sermones. Ya, 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 ya. En un día puede que gane lo que ni en un mes se gana aquí. ¡Cuídense! España. ¡Cuídense! Gracias por ver el video.